¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Records of Lodos War, Deathlit in Wonder Labyrinth. En el episodio anterior, que todavía no he visto los comentarios, así que si habéis dicho algo que me he perdido, pues se quedará perdido. Bueno, entramos en la zona que tenemos aquí arriba y salió mal. Así que vamos a ver si hacemos que no salga tan mal esta vez. Un poco menos vergonzoso, por favor. Si no recuerdo mal, tomamos el camino como hacia arriba, a la derecha, o algo así. Y estaba cerrado con una puerta de este color, como azul verdoso o verde azulado. Vale, aquí de todas formas abajo sí teníamos algo interesante, ¿no? Bueno, teníamos un... El Chakram, puede ser. Aquí a la vuelta de esto. Que lo vamos a sacar porque, bueno, pues es una tontería. Vamos a ir con viento, que les hace un poco más de daño a estos bichos. Ah, no, es verdad. El arco que no causa dolor cuando te mata. Vale, a ver si esta vez voy un poco más atento a los acechadores invisibles. Vale, que es lo que me reventó en el episodio anterior, que además lo jugué muy mal. Espera, estoy débil a eso. O sea, yo no. Ellos son fuertes contra ellos, quiero decir. No está mal. Aquí teníamos ahora otra parte de estos que cambiaban de elemento. ¡Uh! A saber si le da. No le ha hecho mucho daño, pero tendrá que valer. Bueno, ha valido. No sé por qué. Si ya estaba muerto. Vale, aquí es donde fuimos para la derecha. Voy a dejarlo un poco así. Pero ese pasillo era... Era la muerte perruna. Así que vamos a ignorarlo y vamos a venir por aquí esta vez. Por total, por la derecha no podemos seguir. Tenemos una tienda, ¿no? La de los objetos de 10.000 de oro. Pero con cuidado, porque es que... Claro, o sea, la cosa de los acechadores invisibles es que no se ven. Pero son invisibles. Pero creo que son invisibles hasta que te acercas un poco. O igual sí que se ven y simplemente yo... Pues tengo un boom a la vista. Que también. Pues acaso voy a ir con un poco de... Ojo. Que durará hasta que se me olvide. Me lo comí. Necesito más daño. No sé si... La espada está... Debería estar haciendo más conjuros con esta espada. Más que nada porque... Vamos a meternos aquí primero. De hecho, ahí a la izquierda no puedo seguir. Porque es una puerta de esas. Vale, sí que ya hemos estado al otro lado también de eso. Pues eso. Usando esta espada debería usar... Más conjuros. Más que nada porque... Recupero maná pegando. Cuidado con este que me va a poner... La colita. Ahí está. Ahora se mueven solas. Qué bien. ¡Oh! ¿Cómo subo ahí? Desde aquí. Sí, eso pensaba que iba a pasar. No sé cómo hacer eso. Porque no puedo... Ah, igual me puedo dejar caer... Y luego hacer el doble salto. En plan así, pero bien. Con mejor timing. Es complicado, ¿eh? El salto ese. No hay tanto hueco. O bueno, es complicado para mis... Mis viejas manos. Uf. Vale. Lo veo. ¿Veis cómo solo se ven los ojos? De vez en cuando. A ver si son débiles a esto. Ahí hay otro. Y aquí tenemos... Las puertas estas. Y ahora podemos volver... Rápidamente. ¿Qué me ha pegado ahí siquiera? No lo sé. Bueno, vamos a volver porque no tenemos nada que hacer ahí. Y ahora podemos ir para la derecha. Eso sí. ¡Guau! Creía que tenía puesto este. Intenta hacer... Vale, ahí... Hay un acechador ahí atrás. A ver si lo veo. Vale. ¿La 6 con los 6 es que se tiene que colocar... En una posición específica para atacar o qué? No, porque antes me... Antes. O sea... Me mataron. Ahí está. Tiene ese ataque. A ver. Épame. Vale. Aquí nada más entrada tenemos este y encima tenemos los dos... Lifeless Kings esos. Vale. Para eso igual mejor uso estos. Que lo revienta. Eso es. Vale. ¿Aquí qué teníamos? Ahora esto está abierto. Y arriba a la derecha estaba la tienda, ¿no? Voy a dejarlo despejado. Vale. Ya tenemos el iconito en el mapa. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Hmm... Estoy pensando... Que igual no quiero... Igual no quiero hacer esto. Todavía. Es el... Será el final. 92% de mapa. Debería ir abajo primero. Me cago en la leche. ¿Por qué están tan lejos los teleports? No creo que esto sea el final del juego todavía. Pues si no tenemos ese punto ahí de guardado, supongo. Carla. Tú también. La muerte no tiene sentido en este mundo. Parece que eso es cierto, después de todo. Vale. Si quieres sumergirte en las profundidades de este mundo, entonces yo serviré como tu prueba final. Mi prueba final. ¿What? No me gusta esto. ¿Tú contra qué? ¿Eres fuerte contra agua? Uy. Y ya está. Van a ser todos los bosses. No quería eso. Seguramente. Bueno, no lo sé. Igual si lo quería. Espera. Lo estoy haciendo al revés. Vamos a ver si puedo quitarme uno al menos. Hostia. Que ya que había matado a Ifrit ya. Pero no. Me está absorbiendo él. Algo. No. Lo he hecho al revés. Pero te quieres... Ah, que está muerto ya. Hasta que no mate a los dos. Ya está. Vale, tú la has... Eso. Creo que te puedo matar antes de que me hagas algo. Eso es. Estupendo. Ahora, si fuera... Esto recupera... Vale, esto es vida. Vale. Uy. Debería usar esto. Ah, pero... Ahora he perdido los objetos. Bueno, ya está. Esta era Carla. Así que me imagino que es el final, ¿no? Pues no. Está esta todavía. Uy, hostia. Chaval. Debería usar fuego contra ella. No tengo suficiente manada para invocar a Ifrit. Acuérdame un poco primero. Ah, si estaba eso. En fin. Ah, ya está. Joder, si estaba muerto encima. Me cago en todo. A ver. Quiero maná. ¿Esto qué es ahora? Esta... ¿What? El dios de mor... Esto es nuevo. ¿What? No me he fijado qué elemento... Vale, es... No, estos son unos perros. No. Vale, es débil. Es ligeramente débil a... Aire. Con lo cual, debería usar... Esto. Pues lo ha reventado, sí. Hay más después de esto. No puede ser. Quiero esto también, gracias. Joder, tío. Lo he hecho al revés. Es verdad, había olvidado que este cambiaba... No, aire. No. Madre mía. Uy. Esto. Me lo comí. Bueno. Está encima de mí. Me va a llevar una hostia. O bueno, no. Vale, hice lo que pude. Se muere. Muérete. Vale. Menos mal. Van a ser todos los bosses del juego. Otra vez. Tú. Ah. se muere madre de dios que más bosses quedan ya ah, claro los últimos que los hicimos no debería haber hecho eso vale, tiene resistencia a esto de hecho tengo que usar piedra contra él el emperador Belz no, va a repetir el ataque, eso es se muere, no si me pongo encima igual no se muere murió hay más como salgan me cago en la madre que me parió ah, claro, Ashram vamos a dejar eso hasta el final tú contra qué vale, tú plantitas no ah, eso es lo que hacen las cadenas esas que llevo tanto tiempo diciendo quería saber si eran de viento o de algo no joder me he cagado pero bien me muero no me mates no, para otro lado no hay más no hay más, ¿no? que más puede haber hay más ah, claro, la segunda versión de este fulano que era fuego que era fuego lo que le dolía ya no me acuerdo a ver no, era luz la reciente agua pero no 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 vale, los humillos bueno, eso me merecía bueno tenía una bola de luz de estas persiguiéndole que no me dejaba tirarle otras vale, ya no me puedo mover esto es el final madre de dios vale, pues no voy a seguir para la izquierda ¿sabéis qué? creo que seguir para la izquierda es una malísima idea creo que si sigo por ahí voy a acabarme el juego ya y voy a quedarme sin saber qué es lo que había abajo a la derecha pero creo que al mismo tiempo he hecho probablemente lo más difícil del juego estoy pensando cómo volver luego hasta aquí tío, ¿por qué? igual hay un teleport por aquí me he guardado espero que esto no sea el final me pondría muy triste gracias gracias eh... aquí creo a ver vale sé que es un poco anticlimático para después de lo que acabamos de hacer pero pero bueno también sé que probablemente no esperabais que hiciera otra cosa si no, no estaríais en este canal vale vale a ver ¿qué tenemos aquí arriba? esto es mi mayor duda un arco a ver es más daño que usaron los dioses para destruir la tierra 93% de mapa seguro que me he dejado al menos un secret pero bueno eso ya estaría algo más no lo sé pues me imagino que nos pasamos el juego vamos a ver bueno pasarnos el juego vamos a lo que probablemente sea el final del juego de ahí a que nos lo pasemos bueno casi me saca de la pantalla vale tío pesado y Vale, vamos a guardar. 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 Vale, vale. Vale, vamos a guardar. 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 Vale. 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 Si vas contra la providencia de la naturaleza, por mi deseo de estar contigo, si mi conciencia te creó, entonces lo que he comenzado acabaré yo misma. Bueno, bueno. Ah, vale, es un recuerdo. Espera, luz es mala cosa para pegarme con estos. Probemos sombras. Igual depende de... De quien sea. No, no, parece que... La oscuridad funciona con todos ellos. Joder, el problema de la oscuridad es que no me veo yo mismo. Estoy sin mana. Sí, tiene que haberme puesto al otro lado. ¡No! Me muero. ¡No! Me morí. Vale. Vale. El problema es que cuando uso el conjuro de oscuridad no me veo. Vale. Pero no puedo usar el de luz, así que tengo que decirme por otro. O usar mejor el de oscuridad. Es otra opción. Estoy pensando... El de tierra funciona. Ahí, de todas formas, justo el final ha sido un desastre, pero... Pero bueno, vamos a ver. Por eso no tenemos que repetir el diálogo. Vale, esto es lo que digo. Que podemos venir aquí. Y ahora le he reventado. ¡Eh! Me quedé corto. A ver qué tiras tú. ¡No, no! ¡No te cures, acerdo! Vale, tú tienes la carga esa. ¡Oh, no! Vale, mucho mejor esta vez. Que tenía un plan. ¡Uf! ¿O no? Ha destruido el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me niegas? ¿Me querías? Te di la bienvenida, alegremente. Te has sobrepuesto a tus pruebas. Y ahora tu deseo será cumplido. Y aún así... ¿Por qué? ¿O no? What the fuck? Nihil. Eh... Esto no... Vale, espera, espera, espera. ¿Qué le hace daño? El agua, el agua, el agua. Vale, no, eso no. ¿Qué tengo? Llevo equipado... Vale. Quiero a Undine. Cambiamos a esto. ¿El ojo este me hace daño al pasar? Sí. Casi no le hago daño. Te lo fumas, eh. ¡Hostia! ¿Qué está pasando? Ah, vale. Son sombras de estas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Apártate! ¡Madre de Dios! ¡No! Eso no sé si hacía falta, pero bueno. Voy a seguir tirando esto cada vez que pueda. A ver, ¿tengo fuego? ¿En qué dirección están yendo? Vale. Cambio a fuego otra vez. Pega para arriba, pega para arriba. ¡Eh, eh! ¡No! Salté demasiado. Esto no es nada. No es nada. No es el Bunny Bastard ahí. Vale. No. ¡Ah! ¡Ah! Ed, ¿te vas ya? Sí, aquí es donde nos separamos Pero tú vivirás para siempre en mis recuerdos Ah, ya veo, así que te has preparado Es gracioso Cuando te enfrentaste a la muerte Lo que tenías, lo que sentías Casi lo había olvidado, pero Quería, o queriendo Viajar por lodos juntos una vez más Y todo lo demás sobre ti Si tan solo pudiera olvidarlo todo Habría sido más fácil, o sería más fácil Simplemente está huyendo de la verdad Padrón Te quiero Ta-ta-ta-ta-ta, no Pesado ¿Es la mañana? ¿Qué ha pasado? ¿Fue todo un sueño? No, el toque de la muerte que sentí en la batalla. Eso estaba... Era demasiado real para sentirse que hubo el sueño. Aquí estamos. Vale, pero volvemos a estar aquí con nivel 1 y una espada que no podemos mover y la rapierda. Misdid. Hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Parece ocupada, Liz. Me va bien. Me alegro oírlo. ¿Has estado encerrada tanto tiempo? Los ancianos elfos decían que a este ritmo te llevaría el espíritu de la soledad. ¿El espíritu de la soledad? No entendí los detalles, pero aparentemente es un espíritu de muy alto nivel realmente raro. ¿Cuál es contra Carla? Oh, y luché contra Sutinistar también, contra Estrella Fugaz. Me corrigió cuando lo dije la otra vez así llevando Estrella Fugaz. Incluso vi a Belz. Hablé con el rey Kasue también. También Misdid. Todo el mundo sabe esas cosas. Oh, sí. Imagino que... que es verdad. Claro, porque lo hizo en Record of Laws. Pero obviamente no se refiere a eso. Bueno, lo siento. Se me ha ido un poco. Bueno, los humanos son criaturas olvidadizas, pero no te preocupes. El cuento de Parn, el caballero de lodos y de Lady Dithilit. Nadie ha olvidado eso. Oh, sí. Respecto a tu aventura. ¿Por qué no convertirlo en una canción? Entonces la gente podría cantarla y mantener la historia viva para siempre. Una canción. Es una buena idea. Quizás lo haga. Muy bien, entonces. Hecho. Dicho. Traeré un pergamino y... traeré pergamino y tinta. Ya. Derechos. Ahora mismo. Todo el mundo sabe esas cosas, ¿eh? No sube el porcentaje. Oh. Sí, eso iba a decir. Ya veo. Así que solo era yo quien no quería saber el final de la historia de Parn, el caballero de lodos. Parn. Voy a cantar tu canción. Adiós. Y... Gracias, mi Parn. Oh. Dithilit finalmente cerró sus ojos. Cuando sentía el viento en la... Bueno, sintiendo el viento en su piel, se dio cuenta de que este cuento no había sido un sueño en absoluto. La gente no vive en el pasado. Sabiendo esto, podía caminar hacia adelante. Este cuento continuará... To be Spoon es... Bueno, continuará... Es que Spoon tiene el rollo de un poco de cíclico, pero entiendo que es... Continuará... Seguirá siendo contado, vamos. No continuará, realmente. O sea... Bueno. En fin. Me ha gustado mucho. Es un poco fácil el juego. Es lo único, un poco así. Pero bueno, yo creo que está en la línea de... De la mayoría de metroidvanias así... Japoneses de este tipo, ¿no? O sea, Castlevania tampoco es que sea un juego muy difícil. Al menos, los Sigavanias, ¿no? Los... Pues Symphonie of the Night y lo que vino después. Obviamente tienen modos de dificultad más altos y demás, pero lo que es el juego normal en dificultad está ahí. La mayoría de combates morraya, pues no importa. Y los bosses igual te matan una vez si no saben lo que van a hacer. Y ya está, pero en general es bastante fácil. Es cortito, pero es un poco más largo al final de lo que esperaba. La verdad es que este último par de episodios se ha extendido un poco más de lo que imaginaba. Pero no sé. Está muy bien traído, la verdad. El juego es agradable de jugar. Me gusta la mecánica esa de cambiar de elementos. La verdad es que pensaba que me iba a desesperar que iba a ser la típica cosa de... Joder, esto al final va a ser un tocacojones de la hostia. Y no, porque como simplemente es pulsar un botón y es en el momento inmediato, no tienes que abrir un mini menú, ni tienes que... O sea, es pim, viene fuego. Cambias. Y en mitad del ataque cambia de fuego a viento y lo puedes hacer. Puedes corregirlo en un momento. Lo que sí que pasa es que en el flagor del combate me perdía. Muchas veces no me daba cuenta de qué es lo que tenía equipado. Si viento o fuego. No era súper obvio para mí. A pesar de que tienes como el aura, tienes obviamente el elemental y tienes el icono arriba, que te dice... No sé. Cuando hay muchos efectos y demás, todo el rato estoy... Venga a perder el foco, ¿vale? Pues de Deedlit, básicamente. Porque estoy... O sea, no la miro a ella. Y no... O sea, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de qué tengo equipado. Y ha pasado muchas veces a lo largo de la serie que tenía... Podría haberme defendido un ataque si no hubiese cambiado de elemental. Y por cambiar de elemental, pues... Pues me he comido el daño. Pero bueno. Aún así, la mecánica está bastante bien traída en el juego. Es bastante... Fácil. Fácil, quería decir. Y... Y... Y eso. Es rápida. Y es... Es elegante, ¿vale? El juego no hace... Muchas cosas... Uh, espera, hay más. Vamos a seguir. Lady Deedlit. Una era de guerra ha descendido una vez más. El caballero de lodos se necesita ahora más que nunca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, eso ha sido un buen... La verdad es que no me lo esperaba, ese final. Que demonios acaba de pasar. Pero bueno... Pero bueno... Eh... Eh... Bueno, eso... Eh... Pues vale, a lo que iba. Eso, el juego... La verdad, me ha gustado. Me ha gustado bastante para lo que es. Eh... Eso. Es una... Es una experiencia más corta. Que la mayoría de metroidvanias normalmente yo creo que apuntan... Bueno, no sé. Una primera... Una primera vuelta de 12 horas o así como poco. Pero bueno. Quitando la longitud ya la hemos visto todos, ¿vale? Ya se veía que iba a ser corto. Esta es muy... Es un juego muy tenso, ¿vale? Esto creo que ya lo he mencionado también. Eh... Hay muy pocas salas que no... No tengan... O sea, que estén simplemente puestas ahí. Toma cuatro enemigos. Hay algunas. Que dan un poco esa sensación, pero... Eh... Eh... No... O sea, las zonas son pequeñas. Son... Es obvio en qué zona estás todo el rato, ¿vale? Son muy distintas. La música en general está bien. Está el tema ese que tiene la parte esa de la sierra que me deja loco, pero... Escuchando la sola, la banda sonora... Me gusta, ¿vale? Eso es probablemente peneura. Eh... Eh... Las animaciones... Bueno, ya sabéis que Deathly básicamente es... Está copiada encima de Alucard, del Symphony of the Night, la animación de caminar. Pero quitando eso... Eh... No sé. O sea, es muy agradable jugar. Tienes un montón de armas, un montón de... De... Bueno... Ahí está la cosa. Solo tienes armas. Solo tienes... Armas y arcos. ¿Vale? Eh... Subes de nivel y tal, pero el sistema de niveles parece un poco de Chichinabo, porque hemos subido a nivel 35 por ahí. Y... Y las mejoras en 0,5 puntos de ataque por subida o algo así. O sea, que es... Pero para qué poner esto si quieras, si al final... Da igual. Porque... Al final acabas prácticamente el mismo personaje que tienes al principio y todo depende del arma que tienes. Y... No sé. Eh... Mola que haya tantas armas porque... Hay armas que son distintas. ¿Vale? No es lo mismo para nada usar un Chakram que un arma dos manos, que... Que las espadas que estaba usando. Cuando los arcos tienen un poco más de individualidad, al menos, ¿no? Con arcos que son de un elemento especial o que buscan objetivos o cosas así. Y... También era que justo hasta el final no hemos tenido muchas cosas que hagan efectos especiales. En plan... Te curan o te dan maná o esas cosas. Habría molado más que hubiese un par de armas salpicadas a lo largo del juego que... Que te dieran esas cosas y te hicieran plantearte... Hostia, quiero tres puntos más de daño, pero perder esto. En lugar de... Porque las mejoras han sido generalmente muy lineales. ¿Vale? Creo que ahí eso está un poco desaprovechado. Pero... Pero al mismo tiempo, pues tiene un montón de contenido para el poco sitio que tiene. Es lo que voy. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que estuvimos jugando al... Al... Al Vigil, The Longest Night. Eh... Los rácanos que eran con los objetos. Que luego en la... En la expansión o en el... En el parche. Metieron muchísimos más objetos y la cosa mejoró bastante. Pero al principio... Era como... No sé. Te pasabas tres horas jugando y sacabas un arma mejor que lo que tenías. Y es como... Eso no. En este... Todo el rato... O sea... Yo creo que... En cada vídeo, básicamente, encontrar un arma que era mejor. ¿Vale? O sea... Como muy obviamente mejor. Y ya está. Es como... Hostia, esto... Guay. Una mejora guay. 12 puntos más de daño. Una cosa así. Esto me lo pongo. Y con esto me limpio la zona. Y se nota. ¿No? Porque pasaba de matar a un enemigo de tres hostias a matarlo en una. O de matarlo en ocho hostias a matarlo en cuatro. Antes de que haga su ataque y demás. Y sí que sientes que va subiendo de fuerza y tal. Pero... El tema de los niveles y demás es una pena que esté así. El problema es... Luego eso... Un montón de mejoras de personaje, ¿no? Bueno... Los conjuros. Vale. Tienes un montón de conjuros. Eso está... Está guay. Se usan distinto. Generalmente. Y... 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 Y bueno. Las mejoras de los elementales son un poco así. Yo no los notaba mucho. Pero me imagino que... Las bolas de fuego esas que tiraba el elemental de fuego, por ejemplo. Pues probablemente... Hacían bastante daño al final. No lo sé. Pero bueno. Tener un montón de conjuros. También es verdad que los últimos tres o cuatro conjuros. Prácticamente ha sido como... Toma. Aquí los tienes. Y ya está. Se ha acabado. Se ha acabado el juego. Que... Bueno. Es un poco así. Porque eso de la puerta verde, por ejemplo. Me he dado cuenta. Vale. Que el boss final era de Vilaragua. Y lo último que hemos sacado es el conjuro de agua. ¿No? Que estaba en la zona esa de la puerta verde de abajo. Es un poco... Así como... Mira. Esto te hace el combate mucho más fácil. Ahora entiendo que estuviera puesto como estaba. En plan... Eh... Que lo tiras y afecta al centro de la pantalla. Porque es justo... O sea, está hecho para pegar al ojo ese volador. Pero... Anil. Pero... Pero bueno. También entiendo pues que... Si no, ¿qué haces? O sea, lo pones antes... Bueno, no sé. Podría haber estado un poco antes. Pero nada, no sé. Pues eso. He hablado mucho de este juego. Y he hablado mucho porque me ha gustado mucho. Muy recomendable. Y... No es muy caro. ¿Vale? O sea, es corto pero no es un juego muy caro. Ehm... Y... Y nada. No sé. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Lo vemos la semana que viene con alguna otra cosilla. Ya veré qué traigo porque quiero traer el Elder Lilith. Ya lo he mencionado alguna vez. Y el Elder Lilith no sale hasta junio. Bueno... Así que... Tendré que meter algo entre medias. Me habéis dicho un par de juegos que... Me hace mucha gracia porque duran 20 horas o así. Así que... No creo que sean esos. ¿Vale? Pero... Pero ya... Ya veré. Ya veré qué meto. Será por Metroishvanias. Uff. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós. Adiós.